¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? ¿Cuál es el sistema institucional excesivo para las dimensiones del país? Y, finalmente, el último objetivo sería establecer órganos de cooperación intergobernamental entre el Gobierno y las diputaciones y, ocasionalmente, en sus ámbitos de competencia también los municipios, para que el funcionamiento institucional tan complejo como el nuestro sea adecuado? La ley de territorios históricos establece que la regulación de los tributos, sus elementos esenciales deben ser idénticos en los tres territorios. Y, cuando ello no ocurre, el Parlamento Vasco tiene competencia de armonización. Ha habido, en los últimos años, episodios muy importantes de regulación diferenciada de elementos muy importantes, en concreto del impuesto de sociedades, sin que en el Parlamento Vasco ni tan siquiera haya habido un debate sobre la necesidad o no necesidad de armonización. Y la proposición de ley que se prepara, o que se va a presentar, trata de imponer que, necesariamente, cuando ello ocurra, el Parlamento Vasco deba debatir sobre la necesidad de armonización. Es una propuesta de reforma que no plantea modificar en absoluto el Estatuto de Autonomía. Eso, en su caso, se planteará si se abre ese proceso y, por supuesto, tampoco plantea modificar la ley de concierto económico. Esta es una reforma que se plantea exclusivamente, reformar aquello que está en manos del Parlamento Vasco, es decir, reformar la ley de territorios históricos.